¿Cuántos niños hay? Solo los niños, solo los niños. Aplauden, mami, aplauden, aplauden. Los niños nada más, aplauden, mami. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok, ahora que me aplaudan a mi viejo. No, 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 pero son mayoría, son los niños. Aquí no, pero son mayoría y el futuro. Bueno, ¿qué es lo que viene, Mami? ¿Qué es lo que viene, Mami? Bueno. Voy a hacer, vámonos, vamos a, 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 atrás, nos vamos a cuando yo tenía, ay, Dios mío, 17 años. Ay, 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 qué cosa tan divina. Ay, bueno. Sí, 17 años. Yo, sí, claro, tenía 17 años. Eso fue cuando comencé a cantar hace 17 años, ¿verdad? Pero claro, por supuesto, no la canción, la canción es mucho más nueva, pero cuando yo cantaba esa música, cuando le eche el cuento de que le cambiaron el nombre, no sé qué, no sé qué más. Yo cantaba este tipo de canción. Esta es una canción de una gran cantante y compositora venezolana, Isabelita Aparicio. Y siempre es claro que la gente piensa que es una canción mexicana adaptada. No, no, no. Es una canción venezolana escrita, música y letra por Isabelita Aparicio. ¿Se acuerdan de ella, verdad? Y sigue cantando precioso. Cuando vengan el ciclo, el criollo, deberían de traer a Isabelita Aparicio porque está cantando bello, 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 bello. Bueno, nos vamos con una canción de Isabelita Aparicio, que no voy a decir el nombre, pero ustedes me lo van a cubrir y todo, porque todos se acuerdan. Pegó muchísimo y dice así. Prisa, ya me ponen la pelota, pero no tenemos un momento nada más que... Prisa. Yo no puedo negar que te quiso, Yo no puedo De nada que te acerque Te detendré Todito el corazón Todito mi querer Y todito mi ser Por eso no recuerdo Cuál fue la situación Que te hizo cambiar Que te hizo alejar Lo que mal te hice yo Pero sí Yo puedo Comprender Que tus tiernas caricias No fueron verdad Porque yo Tu amor Fue una traición Fue mentira Todo ese gran amor Que juraste Con tanta devoción Me ganaste lo más Que pudiste Que pide la valentía En mi corazón Papacito 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 de mi vida no me dejes Porque me muero Vida mía Pero sí Yo puedo Comprender Que tus tiernas caricias No fueron verdad Porque todo tu amor Porque todo tu amor Fue una traición Fue mentira Todo ese gran amor Que juraste Que juraste Que juraste Con tanta devoción Que juraste Con tanta devoción Me ganaste lo más Que pudiste Y me ganaste lo más Que pudiste Luis López Luis López No, no te puedes ir Ay, ok Mi vida Mira, imagínate tú Bueno, cuando Este es el puesto Este es Luis Señor Corriente Luis López Un aplauso Por favor Me lleva Me trajiste tu CD Compren el CD De Luis López Luis Señor Venga tú Me lleva 10 años De carrera Y de vida También Más o menos Y mira cómo está Duro Como debe ser El artista se alimenta Como yo les dije Se alimenta En el aplauso Y del cariño Al público Busquen una sillita No hay fuera Y no cuentas Acabas de llegar Ah, yo creía Porque te perdiste Lo mejor Ah, joder Pero esto es lo mejor Ah, bueno Está bien Está bien Mari Mari, que vengan Mari, Mari Uuuh Bueno Bueno